Cuando se creía que Barrio King, la organización criminal liderada por Gerson Galvez Calle, alias Caracol, había sido desarticulada por completo, se produjo una nueva captura. Esta vez, ocho sujetos que extorsionaban las obras de construcción del primer puerto, fueron capturados por la policía, tras un paciente seguimiento. Héctor Jimmy Medina Pacheco, de 38 años, Frank Alfredo Muñoz Vázquez, Paul Alberto Cornelio González, Calixto Joel Rosel del Pino, Luis Ernesto Salcedo Vázquez, Jaime Eduardo Bejarano Vázquez, Luis Aldair Salcedo Escate y Paul Daniel Mere Ruiz, fueron detenidos cuando extorsionaban a los jefes de obra de un hotel en El Callao. Lo que las investigaciones señalan hasta este momento es que dentro de los intervenidos existe uno de ellos que es familiar de algún integrante de esta organización, organización criminal King. Paul Daniel Mere Ruiz es familia de Moisés Mere Ruiz, encargado de la parte legal de la organización criminal de Caracol. Aquí se aprecia los momentos en que cayó en manos de la policía el pasado 11 de noviembre. ¿Número completo? Moisés Mere Ruiz. Soy el doctor Juan Abarca, fiscal del segundo equipo de la Fiscalía de Crimen Organizado. Tenemos una orden de detención sobre su persona. Barrio King es una de las bandas más peligrosas, encargada del cobro de cupos del puerto chalaco, integrada por sujetos armados hasta los dientes. Cada uno con un rol en específico, asignado por el expresidiario. La ferocidad de los sicarios que integran esta organización criminal ha sido puesta al descubierto en más de una vez en las calles del primer puerto. Como se recuerda, la policía dio el gran golpe a esta banda en noviembre del año pasado. En esta intervención se les halló fusiles, armas automáticas y una diversidad de explosivos. La policía continúa rastreando los tentáculos de esta organización criminal.